¿Quién anda ahí? Voy a acomodarme y en un segundo estaré con vosotros. Sobre todo, no hagáis ruido. Voy a susurrar porque no quiero bajo ningún concepto despertar a la bestia. ¿Hay suficiente luz para ti? ¿Está todo bien? Perfecto. Y pondremos a Lumière aquí para poder tener algo de luz. Bienvenidos. Yo soy Bella y me imagino que habéis venido para que os cuente alguna historia para dormir. Antes me gustaría ofreceros una taza de té. Es una infusión relajante hecha a base de plantas medicinales que te ayudarán a descansar y a dormir mejor. Para eso estamos aquí. Ten. Yo tengo aquí la mía. No es adorable. Recuerda, paga la voz y muévete lento. Es lo mejor para no hacer ruido. No sé si puedes verlo. Hay un poco, pero está muy caliente. Puedes ver el humo. Está demasiado caliente, así que voy a dejarlo aquí. No. 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 de mis libros favoritos lo he encontrado en la biblioteca del castillo este lugar no es tan malo es un libro que habla de magia de hechizos de encantamientos así que tenemos luz de ambiente verdad lumier tenemos nuestra infusión humeante y relajante que nos hará dormir y tenemos nuestro libro podemos pedir más poneros cómodos y disfrutad nos 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 Así que voy a dejar la espalda en edifico y decidir a grabar la espalda. Y ya está, por lo tanto, la espalda, la espalda. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora viene lo más emocionante 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 Están dormidos Hey Hay más de uno aquí dormido No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el color de la luz de la luz? y así en general, en un artecoval, en un escenario de esta campaña y en un formato de cada una vez más diferente y, ya sabes, por supuesto, no eres un escenario y es una especie de negro o lo que no soy en español y no eres un escenario y no eres una especie de negro y lo que no eres un escenario y que no eres nosotros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a tomar otro poquito de té. ¡Suscríbete! ¡SUcríbete! ¡Head! ¡V ένα освistible enkrope老師 que los �uju! Horras por la locura ¿Estás preparado para el final? ¡Oh no! ¡Shhh! Porque si estoy poniendo muy rápido del final, we're over-suspect, y we'll do whatever it's scaring at each other, like from the sun. We're going to say, I don't think, I don't think I'm gonna do it again, I don't think I'm gonna do it again, I don't think I'm going to do it again, I don't know. Feel, 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 feel. ¡Shhh! Respira y relájate. Os dije que os iba a encantar. Os veo muy, muy, muy prontito, aquí, en la biblioteca del castillo. Shhh.